Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven para acá, ven para acá Y ahora Gracias por ver el video.